bienvenidos amigos aquí a su casita les doy la cordial bienvenida a los nuevos suscriptores que se han sumado a esta casita y a mis amigos de siempre gracias por estar una vez más aquí este es el primer vídeo de este año 2022 espero que hayan tenido un feliz año nuevo junto a sus seres queridos y que este año esté bendecido para todos en éxito en trabajo en salud en amor en prosperidad y paz hoy les traigo un vídeo más con colores neutrales para relajarnos un poco después de todas estas festividades navideñas que son bellas y hermosas pero también necesitamos relajarnos un poco entonces les traigo estas propuestas espero que sean de su agrado que se queden hasta el final del vídeo que me dejen su dedito arriba y su comentario que para mí es muy importante comenzamos en esta esquina voy a colocar este arbolito todavía podemos seguir ocupando los arbolitos que utilizamos en navidad pero claro sin toques rojos porque realmente en el invierno pues todavía utilizamos esta clase de arbolitos así como con nieve nevados para darle ese ambiente acogedor a nuestro hogar aquí voy a estar colocando a este porta velas que lo compré en hobby lobby y los arbolitos son de la tienda de hobby lobby también aquí como pueden observar ya coloque estas ramitas que las compré en hobby lobby para la navidad y las estoy colocando porque todavía se las puede utilizar en estas decoraciones de invierno estas son unas ideas que les estoy compartiendo para que lo que nos ocupamos para navidad lo podemos seguir utilizando los repito simplemente con quitarle los tonos rojos podemos seguir utilizando aquí estoy colocando estas casitas que las estuve utilizando en el nacimiento simplemente le quise dar este 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 estilo a la chimenea en este momento vamos a mover esto más acá yo creo que así luce mejor qué les parece y en esta mesa voy a estar colocando estos ginger de cristal que los compré ya y en esta mesa voy a estar colocando estos ginger de cristal que los compré ya en el hace tiempos en homewood y las decoraciones que tiene este ginger ya los tenía también esta corona es de target que la quise agregar algo verde aquí a este a esta base y quedaría así voy a colocar uno a cada lado de la mesa aquí en el centro de la mesa voy a estar colocando esta base que la compré en hobby lobby y dos ramitas de olivo que las compré en amazon y este sofá pequeño voy a estar agregando estos cojines la funda de almohada la compré en amazon aquí coloque ya esta colcha que la compré en con el target para darle como ese ambiente más acogedor y quedaría así estas sillas voy a estar colocando estas colchas como a tipo de forro aunque no lo cubre completamente porque estas sillas tienen otro color casi ya se parecen los colores que están en tendencia ahora como tirando a lila pero le quise poner así a ver como como se ve para que quede como a juego con los sofás y aquí voy a estar colocando estos cojines y las fundas de almohada también son de amazon aquí ya coloque esta bandeja que la compré en homewood sobre la cual voy a colocar esta base de cristal sobre la cual voy a colocar esta base de cristal que la compré en target ya hace tiempo estas plantitas también son de target y esta plantita de olivo es de amazon y aquí voy a colocar esta decoración que la compré en hobby lobby y aquí voy a colocar esta base de cristal y aquí voy a colocar estos libros y esta vela de petal y este extremo de la mesa voy a colocar esta decoración Las bolitas son de la tienda de Joby Lopes. Aquí coloqué este arbolito que lo compré en Target y voy a colocar esta piña que la compré en Homewood. En esta parte voy a estar colocando esta tedera que la compré en Homewood. Y al lado voy a estar colocando estas ardillitas que la compré en Joby Lopes. Aquí en esta parte también voy a estar colocando esta tetera que también es de Homewood. Al igual que esta. A mí me encantan las teteras, como se podrán haber dado cuenta. En esta parte voy a estar colocando esta otra tetera que también es de Homewood. En esta parte voy a estar colocando esta tienda de Joby Lopes. En esta parte voy a estar colocando este arbolito. Voy a colocar esta casita. Esta también. Y aquí le voy a agregar estas piñitas. Y aquí voy a diagnostaratas. Añarmar la tienda de Joby Lopes. Unas deras le Bankas. Chantan las hairs. 1 diáns Y aquí voy a снова. aquí voy a colocar este caminito de mesa y aquí voy a colocar esta bandera que la compré en Homewood, aquí ya coloqué esta base que la compré en Homewood y estas plantitas son de la tienda de Hobby Lobby, aquí voy a colocar estas linternas que la compré en Homewood aquí voy a colocar esta ardillita que la compré en Hobby Lobby y esta otra y esta piña que es de Homewood aquí ya me adelanté amigos y decoré las repisas que tengo en el comedor, como pueden observar estas jarritas las estuve comprando en Homewood esa tabla también es de Homewood, le quise dar un toque de verde con estas guirnaldas que la compré en Hobby Lobby, al igual que estas plantitas en esta parte de abajo de la repisa también estuve colocando esta jarrita esta para el gravy, esta jarrita también, eso es de Target Homewood de Target Homewood, Hobby Lobby Homewood aquí estuve colocando este cuadrito, esta linterna estos platos que son de Hobby Lobby la tetera es de Homewood estos pajaritos los estuve comprando en Hobby Lobby y estas piñitas son de la tienda de Home Depot y estas piñitas son de la tienda de Homewood y estas piñitas son de la tienda los que estánmayando en Hobby Lobby un sub ife sobre el camino On the balcony No one else's home I swear I drank a half bottle In less than a half hour I swear I didn't mean To give away my power On the balcony And it's getting cold Can someone, anyone hold me? I swear I drank to have fun Not to forget But halfway in I noticed It was just an outlet Anyone, anyone Anyone so alone What's the secret to this life? I struggle to do it Anyone, lend me a hand I am, fire, fire, fire Tired EP spinning on repeat Feels like everyone is brainwashed Oh, I would give anything To get some truth Yes, I could do it all different But what's the use? Anyone, anyone I guilt It thick, yeah I know Ooh, good I thought